¡Vámonos! ¡San se acabó! No volveré a aguantar más tus gritos ni tus reproches ¡San se acabó! Ahora dormiré tranquilo por las noches ¡San se acabó! No me eches de casa que ya me voy yo No volveré a aguantar tu mala leche Ni tu dulzura a todo el mundo menos a mí Ya no hay cosa que diga que no te alteres ricura Contigo ya no quiero ser feliz ¡San se acabó! ¡San se acabó! ¡San se acabó! San se acabó No me cruzaré en tu camino Yo me congué el pío San se acabó Pero ahora lo que me pase es problema mío San se acabó No me eches de casa que ya me voy yo No importa un comino que diga que estoy Madre de la cabeza Sabes que lo que estamos más somos los dos Juntos no nos traemos más que amargura, tristeza Ahora se me augura un futuro mejor San se acabó San se acabó San se acabó El amor San se acabó, San se acabó, San se acabó San se acabó, San se acabó, San se acabó